Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veterinía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. ¡Maszt es la paz! ¡Es vela, ya, 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 ya! Saludo muy cordial a todos los oyentes De frente a frente Esta es nuestra cita diaria Con Marino Millán Todos los días de lunes a viernes 12 del día a 1 de la tarde Hoy empezamos un poquito más tarde Y lo tengo que decir, ¿por qué? Porque usted llegó tarde Sí, no solamente porque yo he llegado tarde No, yo llegué a tiempo Pero Don Marino me tenía un recibimiento de aquellos Aquí en la sede de M3 Producciones De manera que me siento muy contento Muchas gracias Don Marino Perdóneme que lo haga públicamente Y aquellos recibimientos denominados como chimbos No, no, un recibimiento con todo, qué tal que no De manera que muchas gracias Don Marino Estamos originando en M3 Producciones M3 Estéreo, la alternativa En ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red Y todas las emisiones que Marino relacionó ahora Radio con sabor latino En Bruselas ¿Ya? Qué linda esa Qué linda esa Plaza central de Bruselas Impresionante ¿No? También en nuestra nueva emisión en España Bueno, en fin, a todos Rosa Leida lo quiere conocer Y cuando quiera vaya a Bruselas Me dijo ella ¿Eh? Que ponga los tiquetes Ahí vamos Que ponga los tiquetes y llegamos Bueno, un saludo muy cordial a todos A Marisol, a todos Un placer estar con ustedes acá En este Frente a Frente Correspondiente al 23 de febrero De la... 22 ¿Voy adelantado? 22-02-22 Uy, sí, ¿no? 22-02-22 Qué barbaridad, ¿no? Con Marisol Toro aquí En el comando Y en el mando Y en todo Aquí Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Qué placer estar en Cali Qué rico Qué rico, ¿no? Es una delicia esta ciudad Definitivamente Pero bueno, no podemos En medio de esta euforia Y de todo lo que tenemos Para hablar del fútbol ¿Qué pasó? De la noticia del día Que es de orden mundial La decisión de la Corte Constitucional Que puso a Colombia Como el primer país De América Latina En donde el aborto Es libre y legal Hasta la semana 24 de gestación O sea, hasta los seis meses Uy Es la noticia del día Noticia universal Porque México andaba Creo que por 12 semanas O 14 semanas En otros países Pero aquí nos fuimos ya A 24 semanas Seis meses Y de esto pues Es una criatura Lógicamente Pero pues no es extraño Yo esta mañana Conversaba con el médico De Saragustuarias Y le dije Doctor Aquí donde se mata Todos los días Por robarse un celular Qué problema Hay que maten Una criatura de seis meses En el vientre de la madre Pero bueno Esto tiene tanto de largo Como de ancho Y entonces están los Los católicos Y están los Juristas Y están los médicos Y a mí sí me parece Muy interesante Que más adelante Y lo quiero convocar Al médico de Saragustuarias Para que hablemos De lo que ya es Una criatura A sus seis meses En el vientre de la madre Imagínate tú Porque es que Por ahí estaba leyendo Y muchas veces Parejos abortos Hay que decapitarlos O hay que prácticamente Descuartizarlos Para sacarlos de allá No, no, no ¿Me comprendes? Entonces qué bueno Que el médico nos explique Hoy nos ahonde Sobre ya Lo que es una criaturita De seis meses En el vientre de la madre No Si no es una masa De carne No es un tumorcillo Ahí ¿Me entiendes? No, no, no Ya es una personita Que qué bueno Qué bueno entrar en esa parte Científica En esa parte médica Porque pues sí Todo esto Hoy por hoy pues Sí hay una cantidad Sí La ley tiene una cantidad De condiciones Lógicamente Lógicamente Pero pues uno Uno se pregunta Y era lo que hablábamos Con el doctor Arias Hasta hace muy poco tiempo Eso era un delito ¿Cuántas mujeres Están presas Por ese delito? En Colombia En Colombia Y yo conozco Yo no llamo eso Clínicas Yo conozco Mataderos Que llevan más de 40 años Funcionando Sí, ¿no? Sí, en diferentes lugares De Santiago de Cali Reconocidísimos Reconocidísimos Y no ha pasado nada Con ellos Porque yo llamo Clínica donde salvan vidas No le llamo Clínica donde Quitan las vidas Sí No, muy tenaz Respetando Todas las opiniones Todas Absolutamente Son respetables Claro No, no Muy tenaz Muy tenaz Allá la conciencia La conciencia De cada cual, ¿no? Sí Un problema de conciencia De conciencia y responsabilidad Porque es que Hay métodos Hay maneras Para evitar un embarazo Sí, no Un embarazo hoy Es un descuido total Es Es diferente Cuando existe una violación Por ejemplo Ah, sí Te das cuenta Pero viejo Cuando hoy en día Están todos los métodos Sabidos Todos Para él y para ella Aunque para mí La que determina es la mujer Porque cuántas veces El hombre le pregunta ¿Estás planificando? Dice sí Y resulta que no está planificando Por ejemplo ¿Cierto? Pero el hombre también Debe ser responsable Claro Además ya por medidas De sanidad misma Pues hay que utilizar El embascarado de plata Claro Sí Hay que Solo por prevención Hay que ponerle el forro Correcto, mijo Hay que meterle la chaqueta Correcto, papá ¿Me entiendes? Entonces Si una mujer queda embarazada Es por plena irresponsabilidad De la pareja, diría yo Durísimo Para que no digan Que únicamente hablo de las mujeres También de los hombres Claro Durísimo Es una actitud absolutamente responsable Del ser humano De no traerle más muchachos A los semáforos Sí Durísimo Durísimo Y bueno Ya los semáforos están llenos Pero insisto No es cuestión de conciencia De cada cual Bueno, Marino A ver Cuéntemelo todo Y no me oculte nada Dice Rafael Araújo Gámez El narrador que Cali consagró Poeta del mar Poeta del mar Y que barrita aniquiló Bueno Cuente a ver ¿Qué ha pasado, hombre? Ya hablé esta mañana Con alguien del Deportivo Cali Me dijo que se iban esta tarde Mejor dicho a esta hora Para Ibagué Están saliendo para Ibagué Porque mañana es el partido De la final de la Superliga Partido que está empatado Partido que está empatado Sí Y partido en el que Deportivo Cali Jugó su primer tiempo Más parecido al campeón Ah, ya Yo lo denomino así El primer tiempo En el cual jugó Muy parecido Al Cali campeón Ya Bueno, 1-1 Ir a Ibagué no es fácil Nunca fue fácil ¿Quién dijo que había sido fácil? Esperemos que puede pasar Partido 7.30 mañana Sí, lo tengo para las 7.30 Sí, 7.30 de mañana ¿Te toca? No, no sé ¿No sabes? Bueno, 7.30 de la noche Esperemos que nos resulte Un buen partido, ¿no? Entonces es como un partido Que solamente tiene un premio En lo económico Y creo que es un premio corto A mí, la otra vez Pues sabes que ¿No? El politólogo Es un hombre de chequera amplia Sí, sí Y me habló de 700 millones Me dijo No, premio ahí De 700 millones Ah, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece? Está muy bien pago En Colombia Esporción ¿Qué tal tú y yo? ¿Con 700 de esta hora? En este momentico Con 700 millones de pesos En el haber Porque los tengo en el debe Será último kilómetro Sería último kilómetro De tres horas ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? No Pero bueno Él me habló de 700 millones De premios, ¿no? Ya, sirven Sirven ¿Cómo que sí sirven? ¿Cómo que sí sirven? Bueno Bueno ¿Y América? Oye, vi que Vi que La América compró La sede de Cascajal Pero hace rato Esta noticia Me extraña que usted Siendo un buen oyente Del Frente a Frente Sí No se da cuenta Que del año pasado Les dije No, sí Pero una cosa Sí, sí Pero Sí, ya está Mire, aquí lo más importante La escritura Y los papeles Se demoran Sí, don Líder No hay problema Vea, don Líder Don Líder Aquí lo más importante es Que es que La América de México Tiene el loco ¿A quién? ¿A Tulio? No ¿A quién? A Osorio Porque la América de allá Está como el de acá Exacto Ya te lo dije La América de allá No camina Perdió con el Pachuca 3 a 1 de local El de allá Está como el de acá Sí, no camina No arranca Entonces van a La intención de llevar a Osorio Para que lo saque De donde está Pero ya sacaron a Tiene el técnico Solari ¿No? Estaba Solari, sí Sí, pero ya lo sacaron a Solari Están en eso Están esperando la respuesta de Osorio Están como Ay Dios ¿Qué Osorio fue? Aparte de esa oferta Parece que tiene otras La de Flamengo No, la de Bogotá Fogo La de Bogotá Fogo Flamengo juega mañana, ¿no? O Fluminense Fluminense juega hoy Hoy contra Millonarios En Bogotá Por Copa Libertadores Claro Ya comienza la Copa Libertadores de América Juega Fluminense El equipo de Abel Braga Mañana O esta noche Venga En el campeón de Bogotá Venga Lemiro Como le digo a la amiga Venga Lemiro Entonces, mire A las 3 tenemos Champions Juega Villarreal contra la Juve ¿Me interesa o no? Está en la nómina de la Juve de Alegre Está Juan Guillermo Cuadrado Lo vi en los defensores Bueno Después le tengo El Chelsea contra el Lille A las 3 de la tarde Que es simultánea con ese partido Me gusta el Chelsea El equipo de Tuchel Me gusta ese equipo Luego le tengo Es que ahora leí así de De pasón Abuelo de pájaro Y decía Everton Monagas Y es como que Everton Va a ver con Monagas ¿Eso qué? ¿Eso qué? No está el Everton de Chile Contra el Monagas De Venezuela Y es por Copa Libertadores El partido está para las 5 y 15 A ver que ayer le pregunté Antes de que sigas ahí Le pregunté a Al nuevo jugador de Millonarios A Richard Selys Le pregunté en el bar Por la tarde Le dije Bueno, dígame una cosa Este fenómeno Del fútbol colombiano De hace un tiempo Para acá Que es la migración De los jugadores venezolanos Para Colombia ¿Ustedes cómo lo toman? Pero primero Una gran oportunidad Una gran oportunidad Porque el fútbol colombiano Y el hombre se explayó Pues del fútbol colombiano Y después me dijo Porque nos sirve De salto Nos sirve De escala Para otras ligas Más competitivas Muy franco Muy sincero El hombre Mira, hoy por hoy Colombia para los venezolanos Es una Muy buena alternativa De toda índole De toda índole Sobre todo Para la gente Que se quedó en Venezuela Sí, claro Para la gente Que está allá Es una alternativa De trabajo Increíble, ¿no? Cómo consiguen trabajo En un país sin trabajo Sí Pero parece que hay más trabajo Aquí que allá Por lo menos hasta ahora Y en el fútbol también Tenemos luego Un partido Que no creo que interese Mucho para usted Patronato Talleres De Córdoba A las 5.15 Patronato Talleres En Talleres Estaba Lóyes En Talleres Está Pérez Tampoco quiere Batalla Ah, Batalla Llegó allá Claro Emerson Le tengo Aguilas Doradas Contra Patriotas A las 5.30 De la tarde No, imagínese Voy a cancelar Una cita que tengo Con Marisol Más tarde Por el partido A las 7.30 Le tengo Plaza Colonia Contra The Strongers Plaza Colonia The Strongers De Bolivia Plaza Colonia Bueno Plaza Colonia O Colonia Es el puerto Donde se toman Uruguay Los Alex Capot Rumbo a Buenos Aires Le tengo Racing Club Contra Argentinos Juniors Por Liga Argentina Racing Con las 7.30 De la noche Edwin Cardona En Racing Bueno Luego le tengo Millonario Fluminense A las 7.30 De la noche Hoy Hoy voy a medir Hoy es el día Que voy a medir El poder ofensivo De millonarios Que obsesión La suya Con el poder ofensivo Millonario Es que los equipos Los equipos Los componen El sector defensivo Y el sector ofensivo El recuperar la pelota El administrar la pelota Y el meter la pelota Yo veo bien a millonarios Recuperando la pelota Bien lo veo Lo veo bien Administrando la pelota Pero a mi me sigue Faltando arriba Ya A las 8 de la noche Le tengo 11 caldas Deportivo Pasto Invicto El 11 caldas Y con un partido menos Y metido entre los 8 Y el Deportivo Pasto Ahí Flavio No es que la tenga muy clara Ahora usted me dijo La otra vez No Que es que un equipo nuevo 20 jugadores No Mira lo que hagas En el Pasto Es una proeza Cada 6 meses Echan 15 18 ¿Cómo harán no? 20 jugadores Y traen otros 15 Otros 18 Otros 20 Debe ser el directivo Oscar Cazabón El más rico Del fútbol colombiano ¿Por qué no? Para liquidar 25 jugadores Del totazo Y no lloran Y no lloran Y traer 20 No se quejan de nada Miren Ahora El gran problema En el fútbol de Colombia Es la altura ¿La altura de qué? Las ciudades de altura Hay mucha altura En el campeonato colombiano ¿Cómo así? Así Pero y toda la vida Hemos jugado en Bogotá Toda la vida Hemos jugado en Tunga Toda la vida América y Deportivo Cali Se han ganado 25 títulos Jugando En Tunga Jugando en Bogotá Jugando en Manizales Jugando en toda parte ¡Claro! Junior Tu ex papá Ha salido campeón Jugando en esas plazas También Junior fue campeón Contigo lo que escuché La otra vez Que dijiste en el programa De conexión Te felicito Te veo muy bien Y además veo el estudio Que montaste Espectacular Pero estoy de acuerdo contigo Y aquí lo discutimos La otra vez Eso de ser técnico De fútbol Hoy parece que no es Tan complicado No, claro Sobre todo si me va mal Había excusa para todo Si me va mal Inmediatamente O critico al rival O culpo al VAR Culpo al VAR Y el árbitro ya tenía Esa culpa hace años O le echó la culpa A los periodistas Claro Ahora a la altura Ahora a la altura Si Aquí hubo un técnico Más ratito lo voy a recordar Del Cali Que le echó la culpa A la brisa De las 5 de la tarde en Cali No hombre No me hagas eso Hace cuántos años Hace unos 35 o 40 años Hay que echarle cabeza Y me voy a acordar de él Digo que el grave problema Del equipo en los segundos tiempos Era que a esa hora Brisaba mucho en Cali Estamos hablando de 1980 Y Y pollita Si Y piola Y pollita Si como la del chango Si Como te parece Me hiciste acordar de la brisa El problema del segundo tiempo Era que en Cali Brisaba mucho En la parte complementa A la altura De la parte complementa Oye yo Me hiciste acordar de la brisa Yo venía ahora hablando Con mi hijo Mario De todos los recuerdos Que le trae Cali 1 No Y uno va pasando Y se va acordando de cosas Y ahora me acabas de nombrar La brisa de Cali Usted sabe de que me acuerdo De avenida Sexta O edificio Las Ceibas Cuando las mujeres No usaban jeans Era falda Si Las mujeres no usaban jeans Eran falda Y esas polleras Que se murían con el viento Falda ancha Ni siquiera minifalda Ni ceñidas al cuerpo Ahí al pie Saliendo uno Del paseo Bolívar Salía uno ahí Ahí estaba el edificio Las Ceibas Yo trabajaba ahí abajo En un local Al frente estaba El Palacio del Cuento El Palacio del Cuento Ahí a la esquina Y al frente estaba El Correo Correcto El Correo Y entonces nosotros Nos parábamos ahí A las 5 de la tarde Yo trabajaba en un negocio Que llamaba Avebel y Cores ¿Cómo te parece? Avebel y Cores Guindeadorcito este Aristizaba el Blu Y nosotros nos parábamos Ahí a las 5 de la tarde Con esa brisa A ver esas mujeres Pasando Así como dice el disco Como caminan Bailan Como bailan Caminan Una locura De las cosas que No había sino en Cali Yo no sé si todavía funciona Además tú viste Por la avenida Sexta Claro Ahí al lado De la iglesia de San Judas Al frente Al frente Al frente Enseguida el Teatro Bolívar Claro En eso me ganaste ¿Por qué? Por estrato Por estrato Claro Es que Mi gran salto Voy a pasar de saber Al galindo Al porvenir Se me mi gran salto Uno tiene Es lo lindo Creo yo Y le pasará A todos los caleños Que viven afuera Por ejemplo A nuestros amigos Allá En Bruselas A nuestros amigos En España En Estados Unidos En toda la gente Que nos escucha por fuera Caleños que se fueron De la ciudad Hace tantos años Colombianos que se fueron Del país hace tantos años Que cuando nos escuchan Hablar de todo eso Le vienen todos esos recuerdos Todos esos recuerdos Entonces yo le decía Hoy a mi hijo Mario Por las calles de Cali Mira Aquí tal cosa Aquí tal otra Y se comienza A despertar Marino Esa nostalgia O no No te voy a matar ahora A ver En estos días Hablaste del Pascual Guerrero De una sola tribuna La de Occidental ¿Te acordás? Que tenía un solo piso occidental Y que los postes Estaban dentro Dentro de la pista Claro De la pista atlética Claro Pero dame una opción aquí Que te la voy a buscar A ver Y estoy seguro Que te hago llorar Lo que pasa es que a veces Uno no guarda las cosas Como debería ser Este no es Este no manda Y no cosas políticas Que tipo tan mamón Que tiene jarto Qué vaina tan horrible Bueno ¿Qué te pasó hombre? Tengo unos listados Fenomenales Fenomenales Que te hago llorar A ver si de pronto Fue el amigo Esteban Creo yo que fue Esteban Sí Que de verdad Que me hizo lagrimear Con esto Ay mira Llegó el café Águilas Rojas De la calidad certificada Mejor tinto Que se toma en Cali Lo hace Marisol Toro Valencia No es No es Esteban Esteban es una persona Que me quiere convertir Hay gente muy optimista En la vida Sí no Aquí tengo Este que es mamoncillo Con ese tema político Pues Ay 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 Tan horrible Y este otro Que me quiere convertir A ver este otro A ver Contá Pero contame Pues adelantemos Adelantemos el cuento Es que no sé No 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 Es que es para darte Todo esto Es que no sé Se me extravió esta vaina Que era tan buena Saludamos a Mirabe 66 ¿No? Desde Kansas Eh Muchas gracias Acá Es que ya tenemos Ahí en las redes sociales En Colombia Sport Pues la fotografía Del Sensei Que nos ha recibido Hoy acá con todo ¿No? En este programa Que estamos haciendo Hoy desde Cali Desde nuestra bella Cali Bueno Más adelantico Esto aparece ahora Esto aparece No Pero contame ¿Qué me ibas a contar? ¿Qué me ibas a mostrar? No, el listado El listado ¿De qué? De la Cali Creo que de los años 70 Tenía 14 años Este pechito El listado De teatros El listado De griles Ah, no Yo te la hago El listado De restaurantes Eso sí, claro El listado De moteles ¿Qué había? El listado Oh, eso es más viejo Que el peo Santa Bárbara Creo que es el primer motel Que hay en Cali Santa Bárbara Que estaba arriba En la circunvalación No, no No hagas caras Que vos conoces Me pone ojos de terreno ¿Cómo se llamaba ese? Me pone ojos de vaca Cuando voy a cruzar Por primera vez el tren No, hay que Hay que llamar al chango Porque el chango Sí, era cliente Hay que ¿Cómo se llamaba ese? Que había ahí Arribita de Todelar Garage Star Ese Ese Bueno, entonces Bueno, yo pasaba por ahí Había uno más arriba Que llamaba Los Tronquitos ¿Sí? ¿Ah, no sabías? No Me hace la cuenta El de Don Guillermo García Jaramillo Que era el bosquecito Ah, no No eran Los Tronquitos Y no El Bosquecito Ajá Los Tronquitos Estaban en América y Cali En ese tiempo Sí Bueno En ese tiempo y Bueno Entonces aquí le tengo el listado A ver Conta Yo te voy diciendo Esto va a ser muy interesante ¿Qué conocí? Comienzo por lo decente A ver Almacenes Almacenes Entre años 60, 70 y 80 Almacenes Malca Miro Malca El Ley El Ley de los Yepes Almacenes Tía Todavía hay almacén Tía en Bogotá En Bogotá he visto un almacén Tía Almacén El Competidor Era una ferretería No, no Allá vendían losa Vendían utensilios de cocina En la cuarta Almacén Jota Gómez Jota Gómez Ahí en la novena había uno Jota Gómez Almacenes Sears ¿Sabes qué? Donde está Pasarela ahora Donde está Pasarela ahora Y ahí en Almacenes Sears En toda la esquina Vivía la familia de Francisco Ya Sí, claro La Mencha Estaba Mercedes Vaquero Mercedes Vaquero La mamá ¿Cómo se llama? Bueno El papá Don Gerardo Don Gerardo Y ahí en esa esquinita En esa esquinita Nosotros jugábamos al fútbol Y yo recuerdo mucho ¿Ya? Porque al frente ¿No? En la avenida esa La avenida Esa es la avenida Estación En la avenida Estación En un edificio Ahí en todo el frente Vivía el Pinino Más Sí Ahí vivía el Pinino Más Bueno ¿Estaba Papelería Danaranjo? La La Papelería Danaranjo ¿Estaba el Fortuna? Diego ¿Quiere de Fortuna Tonader? Diego A. Malne Un caleño en Barranquilla Disfruta diario con ustedes Casi me dan en la jeta El domingo En el metro Por ser hincha americano Somos unos Brutos los humanos Bueno Muchas gracias por el saludo Mi hermano A ver ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? Te dije Almacenes de Fortuna Que era de Fortuna Tonader Ah Lo de Fortuna Tonader Bueno esto es larguísimo Estaba Beberfit Estaba Valeria Estaba Guido Lo Viste Estaba Sastrería Casalor Guido Lo Viste Y Periquito Lo Viste Me acuerdo tanto Que decía la gente en la calle Confección en Mercedes Vaquero Ah Mercedita Estaba en la avenida Sexta La mamá de la mencha De la mencha Sí claro Ahí trabajó la madre De un par de hijos míos María del Socorro Bueno Estaba nada más y nada menos ¿Qué? Calzado Corona Zapato de cuero Zapato fino Ese fue el sueño del pibe Tuyo Tener yo un día Unos zapatos Corona A uno le compraban zapatos Corona Cuando se podía No, no En la casa no se pudo eso ¿Ya? Ya cuando Yo me Ay Dios Si nació en la Sexta Después le cuento la historia No, yo sé Yo sé Ay Dios, dale No, no Te iba a decir que Calzado Corona ¿Ya? Para el grado de bachillerato Yo me acuerdo tanto Que Doña Cruz Hizo un esfuerzo Y dijo No, hay que Muchacho Hay que Regalarle unos zapatos De Calzado Corona Porque está graduando En Santa Lebrada El mejor colegio de Cali Por esa época No saben lo que sentí El día que me compré Un par de zapatos Corona Que los pude comprar Unos zapatos Corona Estaba Calzado Pacífico De Trabajaron mis padres Calzado Pacífico Calzado Zamor Estaba la Kodak Allí en la Que era de Don Alberto Gerenice El papá de ¿De quién? Ay hombre De Fuera dirigente De mi amigo Hombre, el Lennis Del cojo Ah, ya Como le decimos Cojiño Entonces se le olvidó El nombre de la gente a uno Sí ¿Me entiendes? Estaba la foto de Ackerman Acordate Ackerman, claro Estaba En el plazo que hiciste Ackerman, ¿cierto? En toda parte Y por acá Estaba la foto Mult Mult, claro Con T Bueno, droguería Ni hablar Droguería Alonso Droguería Alianza Droguería Iberia Estaba la farmacia británica No, eso te iba a decir ¿Te acordás que había Una prueba de turismeros Yo la acordé De los mensaqueros De las droguerías Sí Claro Claro De acuerdo de eso Farmacia británica Los médicos nos recomienden El público nos prefiere Los médicos nos recomienden Los médicos nos recomiendan El público nos prefiere Esa era la voz de Joaquín Durán Tejada Decía más o menos Farmacia británica Los médicos nos recomiendan El público nos prefiere Pues muy bien Qué elegancia Qué elegancia La de esa voz Los bancos de aquel entonces Eran Banco Cafetero Banco Ganadero Banco Central Hipotecario Banco Comercial Antioqueño Banco del Comercio Banco del Estado Ahí trabajaba la Ingrid Banco de Crédito Banco Anglo-Colombiano Caja Agraria Caja Social de Ahorro Gran Ahorrar Banco de Bogotá Occidente Colombia Popular Guardavivienda Las galerías Ah no Las galerías Alameda El Calvario La Floresta El Porvenir Alfonso López Santelena Y Siloé Todavía están Sí Claro Todavía están No El Calvario no Me imagino Porque el Calvario Lo levantaron O no Sí Se lo levantaron Ya creo No Bueno No sé Ya no está Restaurantes A ver A este era duro ir Pero fui Fui ¿Cuál? Y no pagué Me invitaron De cachete Restaurante Don Carlos Coño Claro En la Avenida La América La Primera No 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 Estás loco Como que No era en una esquina Mira uno volteaba Uno llegaba ahí Y al frente Estaba el Latino Ahí en toda la esquina Quedaba Quedaba el restaurante Don Carlos Primero estuvo ahí Ah primero estuvo ahí Luego lo subieron ya Santa Teresita Ah no Ahí ya complicó la vuelta No 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 Hasta allá no llegué Allá aquí con dos chequeras Bien Hasta allá no Oh se va carísimo Restaurante Don Carlos Yo me acuerdo que quedaba ahí En la avenida Que va por el río En la novena En la esquina Quedaba Latino Y en la esquina Bueno ya En la otra esquina Que era el restaurante Don Carlos Restaurante Suizo Ernesto Bichoff ¿Cómo te parece? Donde funcionó A ver Ernesto Bichoff Luego funcionó ahí El colegio alemán Si no estoy mal Sí Y hoy está enseguida La biblioteca departamental Ah Correcto Cuando yo vendía licores Mijo Cuando yo vendía licores Él era cliente mí Claro Restaurante Juanambú ¿Es los turcos pues? Los turcos Ya demolidos Claro Están por allá Detrás de la iglesia ¿De qué? La de Caracol ¿De dónde paraban los chemas? Bueno ¿Restaurante Los Mellicios De tus amigos? Livio y Remo Estaba el restaurante Las Churras Que ya Castronovo Castronovo Caballo Loco Julio Tucker Don Julio Tucker Y luego el chileno ¿Te acordás del chileno? Sí El chileno que le compró Don Julio ¿Cómo era que llamaba El chileno? Ahora la plena avenida Es esta Estaba la Casa de la Troya Ah Tengo un cuento Con la Casa de la Troya Estaba el Corzo Restaurante Acá detrás de la clínica Los Remedios Casa de la Troya Mira Era el puente Ortiz Pero el puente Ortiz Tenía circulación de vehículos Sí Abajo del puente Ortiz Quedaba el correo Quedaba el correo Y quedaban los ¿Cómo es que llamaba eso? Los apartados Los apartados aéreos Quedaban allí Uno bajaba la escalera O se inundaba Cuando ese río se crecía Como yo era mensajero Me tocaba todo eso Entonces bajaba ahí Al apartado aéreo Sacaba la correspondencia Y tal Yo esperaba que llegara El paguito Me llegaba el paguito Para ir a Casa de la Troya Y Casa Gallega Que vendían unos sándwiches De cordero Impresionante Bueno Vamos a la pausa líder Y te tengo un listado largo Esto es largo Y sí que vamos a hablar Del Cali de ayer Oís Off La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente M3 Estéreo Con un café Café del bueno Con un café Café del bueno Colombia se despierta Se toma un tinto Que rico es un ratito Con un tinto El mundo es muy distinto Con un tinto Águila Roja Tomémonos un tinto Y abrázame Que Colombia lo que quiero Tomá un café Tinto, trinto, trinto Mi Colombia lo que quieres Tinto Vuela que vuela Que me lamento Vento, vento Tomemos un café Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Águila Roja Águila Roja Leonardo Gallego Arroyave Su candidato a la Cámara Marca este 13 de marzo La L del Partido Liberal Y el 113 Somos Organización Política Arroyave Publicidad Política Pagada Johnny, tu primer día de trabajo Demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita Sacarás 10 en ese examen Tú puedes Estos mensajes Y todos los que cada mañana Cada día Todos los días Nos llenan de energía Y vitalidad diaria Son patrocinados por Tarrito Rojo Que con su fórmula única de JGB Lleva más de 90 años Al lado de las familias colombianas Para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento Y no suple una alimentación equilibrada M3 Estéreo La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Muy bien Marty Beers Muchas gracias Yo lo voy a escuchar mañana A las 4.30 de la mañana Como antes y como siempre Gracias Mucha gente reportándose hermano Martín Mira ve Sí mucha gente Tipo muy querido Sí Le sigo maestro Se me descoñe todo esto aquí Esto está aquí Arranca por lo que quiere el líder Bueno ¿Cómo así? Para todos burdele y todos metederos Estaba con los restaurantes Sigo con ellos Dale, dale Mis amigos los mellizos Los malocos Acuérdate Hay un restaurante Que sí que añoro ¿Cuál? Caliviejo Caliviejo Claro Ahí al lado del bosque municipal Pero era caliviejo Era caché Sí claro Pero te vendían Arroz con huevo frito Y carne molida Y tajadas Ay rico Sí una finura Vallecaucana Y si pedías pegado Te venía pegado Qué ricura Sí nada De caviar Y nada De esos quesos que me dieron allá ¿Qué te dije? Sí no no ¿Qué es eso con gusano? No hombre No 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 Artillería pesada Pero una delicia pues Bueno Restaurante Apolo El Apolo que todavía está ¿No? La chuleta del Apolo Que toda la vida fue famosa Yo no sé ¿Cuál de las tres chuletas es mejor? Si la de Apolo Si la del bochinche O la del despiste Uy te la tiré al segundo palo Claro Claro El Palacio de los Fríjoles Y una vaina que llamaba La Trampa Por el lado de la ermita Ahí me llevó José Antonio Ayala Un empleado de banco Gerente finísimo Ah que tipazo Que lindo Y con toda esa Elegancia Elegancia Ah es que para trabajar en banco mismo Había que ponerse con bata Y vestido Y tal Me llevó a La Trampa A comer fríjoles Desde ahí hermano Me entusiasmé Cómo me gustaron los fríjoles A partir de eso Te sigo con la lista Prado Mar Prado Mar El bochinche El bochinche El despiste Tarquino La fogata Apolo Cañavera Alejo Las collazos ¿Cómo te parece? Ay las collazos Por favor El portal de Beléndez Ajá El rancho costeño Ya El antícato del arte Claro Allá donde yo iba Con Medina Corrales Claro Con el de Morroa Rancho costeño Y con Benjamín Y con Benjamín Cuello fui allá La embajada Antioqueña Delías Fayad Y William Espitia Famosísima Estaba en la circunvalación Sí Ahí hacíamos un programa Después del fútbol Que llamaba ¿Qué pasó en la gravilla? Yo le puse ¿Qué pasó en la barriga? Porque íbamos a jartar Como animales Ahí después de las transmisiones La varilla Extenuantes La cazuela Acá en la Roosevelt Sí ¿No está la ventana de Petronio? Es que eso no es Eso es comedero Pero los otros Tardes Caleñas Tradicional El pan de bono De las tardes caleñas Al frente de la plaza de toros Al frente de la plaza de toros Después convertido en lo que bueno ¿No? Sí Los panchos Acordate Claro Aquí Aquí abajito Aquí arribita Estamos muy al sur Esta te sirve Cafetería Central Univalle Sí, claro Cafetería Univalle Cocorico Ni hablar María Cochina Hombre Claro Había un restaurante Que llamaba María Cochina El Cumis Casimiro Pues el champú de Lola Tradicionales Más Ahí fue donde yo escuché Más preparado Que un Cumis Y en cuanto a los clubes De los ricachones De la época Pues estaba El tradicional Club Colombia Club Campestre Que no dejaban entrar A todo el mundo No, no, no El chango El chango Lo metieron una vez Pero en una bodega De un carro Claro Y unos amigos Con ese aspecto No entraba ahí Ay Dios Y lo metieron En una bodega Toño Uribe Lo metieron En una bodega De un carro Sí Ya cuando yo era negro Adentro ¿Qué iban a hacer con él? Club La Rivera Se acabó, ¿no? Sí, ¿no? El Club La Rivera Se acabó Club de tenis Carvajal Sí Club Terecon Club de casa y pesca Claro Y el Club de tenis Club de tenis El Club de tenis Que quedaba en la avenida Colombia El Club Ecuatoriano A ese ya íbamos Ahí al lado del estadio Ahí estábamos nosotros Ya listos con las guitarritas Y el Club Nueva Tequendama También fuimos Claro Ese fue el primer club de barrio Sí, claro De barrio De barrio Allí casi me mata este Este casi me mata ahí Decide ¿Quién es este Que no estaba para televisión? Mario 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 Villegas Mario Villegas Ahí casi me mata Porque Te hacía muy simpático Muy apuesto Muy parecido a la mamá ¿Y qué ve? Sí, afortunadamente Entonces La piscina, ¿no? Y este era medio loco Y le dio que por dar un salto En vuelta a canela Y tirase y pum Se dio contra la orilla De esa piscina Hermano Ahí quedó marcado Uf, qué susto Tan bravo Luego nos vendieron Un término, ¿no? ¿Cuál? Un término llamado El driving El driving Tropicana No conocíamos eso nosotros El driving Entonces con esa palabrita Nos vendieron esa varilla Entonces estaba El driving Tropicana Tropicana El oasis Estaba el driving El oasis El oasis Estaba el driving De la flora De la flora Estaba el driving De las vallas Y luego teníamos La heladería La única, ¿no? De Airy Frost De Airy Frost Claro O Daddy Frost Que era muy cálido En la avenida Sexta En la avenida Sexta Con veinticuatro Y estaba en la rubia Calle Quinta Ahí aprendí yo Un helado Que se llamaba Vaca Negra Vea pues Era el helado De Airy Frost Con una Coca-Cola Ya Era combinado No, eso para Para un diabético Era ahí No hay tiempo No existía eso Miren lo que dicen acá Jóvenes Espero la lista De los griles Pues apuesto Que no se les pasa uno Heladería Ventolini ¿Te acordás la de siempre? Uy, qué ricura eso Al frente Al frente de los Balocos Todavía está Sabes que el señor Ventolini Vino a Colombia Con el señor Balocos Los dos italianos Llegaron después de la guerra En la Italia, hermano yo Después de la guerra Vinieron a Colombia Ya, y se quedaron aquí Muy amigos los dos Los Balocos Los Balocos Livio y Remo Pues siguieron la herencia De su papá Y el señor Ventolini Dejó eso A sus hijos Pero luego creo que Sus hijos lo vendieron A otra gente Y ya Ventolini Es la marca Aquí todavía no están ellos En la herida Danica En la primera En la primera Que era de un danés Primera con 52 Que nunca dejó de ser hippie Andar en moto Claro Claro La moto inmensa Y pues las famosas ¿Cómo llaman? Harley Davidson La Harley Davidson Claro Salía en una gallada Para el 18 Y el viejo Pues un viejo rubio Pues danés Imagínate Eso sí Con grabas Con grabas La pavareta Al piso Ese hombre Esto es un saumerio En cualquier parte Ese hombre estaba En Viernes Santo Permanente Claro Los saumerios Terremios Sí, sí, sí Y el heladito nuestro El frutalito Frutalito en la Universidad del Valle Claro El frutalito Yo estudiaba en la Universidad del Valle En la primera etapa Uno bajaba por allí Y siempre paraba en el frutalito Y al frutalito llegaban todas Entonces uno ¿Qué vas a comer? ¿Qué helado te gusta? Panadería La Cobadonga Al frente de Santa Librada Panadería Liberti La Aragonesa La Aragonesa Panadería Venecia La Sultana Del Ipan Del Ipan Y la Casa del Pandeyuca Uff Que todavía está ¿No? La Casa de Comunidad Donde un No voy a nombrarlo porque No quiero calentarlo Un radiólogo muy amigo Radiólogo Costeño él Queridísimo Aventurero Se levantaba Se llenaban Con una cabeza Tan grandes como la cabeza De Chalo Hernández Sí Con una Coca-Cola litra Ya lista Y luego Vamos para Tajamares Cuando llegaban esas pobres mujeres Estaban El mal era pidiendo Ranitidina Primero la llenaba Primero la llenaba y luego la llevaba A Tajamares Esta era una llamada De la cárcel ¿De quién? De la cárcel Saluda a todos los muchachos Que están allá Mira Por ejemplo Canadá Visa 6 Entonces como yo tengo aquí Un identificador de bandidos Sí Aquí me sale ladrón Aquí me sale estafa Aquí me sale todo Entonces Canadá Visa ¿Qué me van a llamar del Canadá? Donde dos patios de la cárcel Como saben que estoy con el líder Dicen ahí está la plata Bueno Prosigamos Bueno dele Siga Lo que la gente pide Bueno en la época La fuente de soda ¿No? Entre otras cosas Fuente de soda Un fenómeno muy caleño Fuente de soda En Cali Y la fuente de soda Era ese sitio Donde nos íbamos a reunir todos Ponían música ¿No? Se tomaba uno Unas cervecitas Y de pronto salía y bailaba Las fuentes de soda Yo recuerdo La más famosa Que yo recuerdo Se llama La Parisien Correcto Es en cabeza de la lista La Parisien Ahí en Junín Ahí en Junín En la 13 con 21 es 22 Pero ahora Ahora Fíjate que mi tía vive por ahí cerquita 23 Mi tía vive por ahí cerquita Y ahora es una cosa muy pequeñita Sí, sí En la otra Manolete El recreo El recreo En la avenida Novena En la calle Novena Manolete La rochera Claro Manolete Manolete La papirusa Bueno, cantidades Fuentes de soda Que usted quiera En todos los barrios había Claro Vamos a los griles A ver A ver Vamos a ver Con el Honka Monka Uf Palacio de la Salsa, hermano Fantasio El séptimo cielo Uy Seven Sky Cabo Rojello De Francis Gómez El infierno Costeñita Aretama Chacarel Chacarel El columpio Nuevo Mundo Río Cali Escalinata Escalinata Picapiedra Contiki O el Palacio del Dedo Sí, no Mira Picapiedra Era en la quinta con quince ¿Te acordás? Sí Segundo piso Picapiedra Y Contiki era en la tercera En la tercera Ahí al frente del Banco Central Hipotecario Yo ese no lo conocí No lo conoció Estaba Éxtasis Las Jotas La Noche Yo pregunté en estos días A un caleño Fututo ¿Los caleños caleños? Sí Le pregunté a Marranquilla Le dije Contame una cosa El éxtasis Toda fue un Está Y me dijo Ahí está Ahí está En el mismo lugar En el mismo sótano En el mismo hueco En el mismo lugar Y con la misma gente De esa ranchera No, con la misma gente No sé Pero sí en el mismo sitio Ahí quedaba La lotería del Valle No No con la misma gente Mucha de esa gente Está en Estados Unidos Se radicaron allá Algunos de por vida Las Jotas La Noche Las Jotas En la calle del pecado Las Jotas Jacaranda También hay en la calle del pecado El Azteca La Ronda ¿Te acordás de la Azteca? Sí Daniel Vinasco En el Azteca Sí Changrilá Ay, Changrilá El Íntimo El Íntimo El Diferente Chira Chira Madeira Mauna Loa Madeira y Mauna Loa Quedaban donde quedaban Los cinemas Parte alta Sí Los cinemas Sí Oye, yo somos recorridos A ver Latino Latino Que era donde Se hacía el Aguelulo Los sábados Por la tarde Este ya era Refinedito Este era ya Este ya era Para el Cojo Lenis Para Toño Uribe Este era para Burguesitos Santropé Santropé El Largo Roché Claro El Largo Roché Al Rente del Cannes Sí, claro Santropé Este era para Para riquitos ya Andrés Perdomo De Meléndez Saludos para este par De gigantes Son unos cracks Se está divirtiendo Este Andrés Perdomo Estaba el Rino ¿Cuál? Rino Llamaba a uno Los recuerdos El 2050 Si no estoy mal Rino también era El Largo Roché Los recuerdos El 20 y 50 De Mario Ortiz El elegante Avenida de las Américas Y el elegante Avenida de las Américas Mario Ortiz La Bamba Uy, La Bamba Luego estuvo Uno Club Ya era acá Por la sede El Deportivo Cali Ya Ya es más de los 80 Por acá Bueno Estaba Lo que pasa es que Yo de los 80 Para acá No puedo hablarte Porque yo me casé Ya Igual la hiciste Pierrot Uno y dos Oh Pierrot Claro Había uno y dos Había uno que estaba Cerca de la sede Del calle Al frente de la 14 De la avenida Es este El pie roto El pie roto A ver La ventana de Petronio Que le estabas pidiendo A gritos Si tu mamá Si tu mamá Estaba erraquísima Con este vagabundo A ver Ay hombre La ventana de Petronio Que lo estaba reclamando A gritos Ventana de Petronio Libaniel ¿Sabes por qué me acuerdo De la ventana de Petronio? Porque allá Todelar tenía un canje Interminable Claro Y don Bernardo Me decía a mi Mijo Diviértase Usted que puede Usted que puede Ya el viejo estaba Media hasta Como cuando mueren Los generales Oíme ¿Cuál? Libaniel Libaniel en el parque La Meda Claro Primero Abajo estaba como el garaje En ese garaje Mira la gente Como era tan Tan despreocupada A comer rellenas Y tamales Y luego Al grill a bailar A chupar trompas Después de haber comido Tamales y rellenas No me crea tan teto No, no, pero Los viernes Había que ir Los viernes y los sábados A comer tamales Donde Libaniel Amémonos Tierra llena Sí, claro Por eso Y luego te metías al grill Y luego sí Amémonos Otra discoteca muy buena Y aquí voy a una Bien cabrona ¿Cuál? Esta era de Riquitos Esta era de la señora madre Doña Lilia La madre de Jairo Vázquez Pusicat Ah, Pusicat Ahora está eso lleno De furedarias Allá abajito del estadio Sí, sí, Pusicat Después del evangelista Mora Lo recuerdo Ella estaba Pusicat Eso fue una cosa muy fina Muy elegante Y entonces ¿Cómo te parece que ahí Los padres de familia Enviaban las hijas Con los noviejitos Los amigos a bailar Pero se lo recomendaban A doña Lilia Las muchachas Sí Y doña Lilia Una vieja muy querida Estaba abeja Cuando la parejita Se iba acercándose mucho Y tal Venía Venga mi hijito A ver Ábranse un poquitico Ábranse un poquitico No dejaba que chuparan trompas Ni nada de eso No, nada Y entonces El pacto era hasta La una de la mañana A la una La señora Tenía unos taxis Disponibles Enviaba a las muchachitas Ahí no podía hacer Nada de nada Eso era sanísimo Sanísimo Pusicat Pusicat Bueno Uy Mignaizun Sol de medianoche ¿Ya hablaste del escondite? Estoy en esas El sol de medianoche Mignaizun Eso era el Isímaco Paz Ah El Isímaco Hace años no lo veo Que bueno reunirse Lo veía uno Papi Y le subaba el hombro Y la espalda Papi Vaya, vaya, vaya El sol de medianoche Papi Para invitarlo Para su canequita Tal, tal, tal Tal, tal Tiene una salamería La cosa más impresionante Y uno de pendejo se iba Y cuando llegaba de escondida No sea tan horrible Bueno Si estás vivo Llámame para sostenértelo al aire Bueno ¿No has hablado de Sibonet? La cascada Ah, la cascada La naranja mecánica Las cascadas de la quinta ¿Te acordás? El gato con botas Frente a la tribuna occidental Del Pascual Guerrero Claro, el gato con botas Pues una enredadera El gato con botas ¿Te acordás? Ahí hice un coronel bravo Bueno Ya tenés el escondite Sí, el escondite El trébol de oro Después del fútbol El escondite Años locos Ese era ya un salón show Sí, de Enrique Que era donde está Telepacífico Claro De Enrique Quintero Eh, Enrique Quintero Mexicali, Cañandonga La flauta La jirafa roja La manzana calvisto Todos eran de la quinta El patio, claro El gusano verde Chapacuay, Chapacuelito Enrique Avilán De acuerdo de eso Claro Y los anfón Perdidos y encontrados Ahí en las torres del sur Ni tan perdidos Ni tan encontrados Ahí encontré a alguien Con alguien Bueno Bares y tabernas Mijo Le pagan a Millán Para que no escriba Sus memorias Bares No, no le No le incluyeron En mi cerrante de vivencia Bares y tabernas A ver, dale Estaba el bar de Juan Ajá Estaba Martins Estocolmo Sí, Estocolmo Era un bar muy fino Bar La 44 Al frente del Tarebín de la Flora Y al voltito del ar Sí Claro Uy, era excepcional La taberna alemana El Rolls Royce Café Gardel Aquí es Miguel Aquí es Miguel Los Serenateros Hablados del Intercontinental Claro Y uno siempre iba a conseguir La serenata Aquellas canciones Recordar el Vivir El Chorrito Musical Uy, el Chorrito Musical ¿Dónde es que era? El Chorrito Musical Era en San Nico El Chorrito Musical Estaba Caracol estaba en la primera Con 19 Y era 19 Entre primera y segunda En la subida Subía ahí Sí, claro El Chorrito Musical Eso era del Pastuso, ¿no? El Pastuso Urbano Eso era del Pastuso Urbano Estaba Los Farores La Matraca Allá en el Orero 20 de Julio El Tunjo de Oro Marrullas Bola Roja Café La Vega Bar Múnich El Dejerito de Boleda Bar La Quince Bar Nápoles Natalí El Popi Las Copera más buenas Las Tortugas Caracoles Petrocelli Calandrias Serenateros Baco Evocación Aquí al lado de Paralelía Quinta Allí iba Carlos Puente Los Flacos Metropol Warner Donald Martillo Lucho 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 Inilgen Lucho Inilgen La pareja de cantantes, ¿te acordás? Bueno, La Última Lágrima, había otro Es eso, pero eso es el Cali de los 70, ¿no? Sí, claro 70 y casi 80 Balnearios y Estaderos ¡Uh! El Ranchito El Ranchito Los Guayabales La Viaja Montilla, el Ranchito Los Guayabales La Zeta ¿Cuál era el de Jonás? ¿De Jonás Cardona? ¿Era la Zeta? No Las Veraneras Las Veraneras La Cabaña del Tío Ton Cazucá Sí Las Brisas El Pedregal La Cañada Estambul Amayme Los Cristales Tu Arca de Noé El Aguacate Las Delicias La Vorágine Las Pilas de Santa Rita La Choclona Charco de los 1500 en la Viga Estambul Claro Estambul ahí Lunes de Estambul Sin Jumbo No, no En la salida para Palmira Estambul El Pedregal Era el de Jumbo Ah, Pedregal Era el de Jumbo Allí era el médico Arias ¿Sabes quién traba? Que no se llamó Rongo Que él iba allá Parador el 18 Piper Era muy famoso Piper En la Vía del Mar ¿No? En la Sí Hacia el kilómetro 18 Sí Agapito El Pailón Tropicana Don José El Club Bavaria La Terraza El Maizalito Don José Enjuancho Claro Don José Enjuanchito El Maizalito Que era el Popular La Popala El Guarachazo Mickey Mouse Oh Mickey Mouse Mickey Mouse Dios mío Bendito Hay que pensar Que no estemos Transmitiendo Esto en televisión Para que hubiesen Visto la cara De Marino Calle 25 Con octava Ahí estaba Ruby Donde esté Ruby Siempre te amaré Donde estés Bueno Sigamos Estanco San Fernando La Cristalina Sardi ¿Estancos? Sí, los estancos Estanco San Fernando Claro Ya lo dije ahí Donde Mi amigo Plutarco La Cristalina Mi amigo Plutarco El Estanco San Fernando Yo esto no conocí mucho Casas de Cita De los 60, 70 y 80 Ay Marino Por Dios El Escocés Ese era un bar muy fino Te dije a la hora En la primera Sí, te dije que era un bar muy fino No, no Es que yo vendí licores Mija Entonces claro Angelino Vanguero Ay Me perdonan Las mejores putas de Cali Estaban ahí Alfonso Noreña Lucia Gudelo ¿Cómo te parece? Victoria Lozano Inés Trejos Por Dios Inésita Trejos Ya no queda ni el recuerdo En ese tiempo era prohibido ingresar con cachucha a esos sitios Sí Era prohibido ingresar con cachucha Blanca Varón Mercedes Acuña Uf Nina La reina de los estudiantes Sí, claro Guardábamos lo del recreo Guardábamos lo del recreo Para ir a mojar el pavilo ¿Cómo te parece Nina? La veinte Que sigue dando lora Fausto Guerrero Tienen una foto tuya Toda a la entrada Ampliada ¿Dónde iba que me emocioné demasiado? El limoncito Y el coche rojo El coche rojo Al frente Del bochinche En el bochinche comías Sobre barriga A la criolla Y al frente Sobre barriga Con capul Bueno Teatros Ay Marino Este Marino Es un espectáculo Teatros Colón Teatros Colón Enseguida De Todelar Claro En la plaza de Santa Rosa En el parque Colón Aristi Ahí A la vuelta del Colón El Cid El Cid Quedaba en la cuarta Entre décima No Entre novena y décima Bolívar Ese Ese teatro Estuvo primero Ese teatro Ahí en los correos de Avianca En toda la esquina De la Ahí quedaba primero Primero Al frente del Teatro Calima Pero Y luego lo trasladaron Frente a la San Judas Es allá donde mi padrino Y luego Estaba vos Ahí adelantico No no Mi padrino Mi padrino Yo le digo a la gente Que tu padrino construyó eso Si Que hacía tu padrino No mi padrino Había una Había una fritanga Había una fritanga Ahí líder Hola Pielo Como te va Para que te integres No Sabe que me tienen aterrado Marino Porque La verdad Acabo de ver Que le entrega a la gobernación Un premio Jairo Chávez Por hacer el recuento De los Juegos Panamericanos Si En el 71 Que leen un premio de ustedes Por esta cosa O sea Porque no hacen ustedes Un recuento De la historia de Cali Con todo burdele Y la cantidad de lugares Donde ustedes iban Y de verdad No fregues El premio sería Al mejor resumen De los puteaderos de Cali Más o menos sería ese Bueno Ay Villar Por darle palabras Por darle palabras Que los veo enredados Bueno Estábamos en teatros Le dije Calima Bolívar Ya te dije lo del Bolívar Si Lejaron Bolívar Pasó el Calima Cinema 1 y Cinema 2 Los cinemas Claro En la cuarta En la cuarta no En la tercera No segunda Porque en toda la esquina Quedaba el Hotel Meléndez Te acordás Que ahí concentraba el Cali Claro Ahí era cuando se volaba Miguel Loaiza De ahí En el Hotel Meléndez Se volaba Miguel Loaiza A media cuadra Recuerdo que ya cerrados Y todos clausurados Todo eso ahí Los cinemas Me encontré El aviso más contundente Del mundo En la pared decía ¿Qué decía? Prohibido Mear y cagar aquí Textual Claro Como eso era indigente Y toda esa vaina Y la gente no hacía caso No no Se cagaron en el aviso Teatro Cervantes Cervantes Las películas mexicanas Oiga Teatro Cervantes Que luego fue el Teatro México Que luego fue el Teatro México Teatro Cervantes Allí mi mamá Doña Cruz Me llevaba Al cine de matinal Ahí fue donde yo vi Amor en el aire Rocío Durcal Y Palito Ortega ¿Cómo te parece? Y luego presentaron a Sandro Por primera vez Con una película Esa cola le daba la vuelta A la trece Abajo Y adentro La gente enloquecida con eso Bueno Y ahí llegué Que iban ustedes Tenían que llevarle un ladrillo Y un paraguas ¿No? ¿Por qué? Un ladrillo para sentarse El paraguas para las escupitajos Que tiraba la gente Y el ladrillo para la mitad De la función lanzarlo ¿No? Teatro Teatro Colombia Mira Mira las películas De Javier Solís Enrique Guzmán Las primeras de Vicente Fernández Ahí Teatro Cervantes Luego Teatro México Teatro Colombia Teatro Colombia Sí Ahí donde Donde estaban los cinemas Ahí fue el Colombia Sí Una de cacorros La cosa más impresionante No era tenaz No estoy hablando en serio En serio No Uno le tocaba Hermano aguantarse Las ganas de orinar Porque no le iba al baño Porque uno iba al baño Sacaba su birbequí Y entonces Pelado te la chupo No no Tenaz 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 el asunto Claro No no La gente sabe Que estoy hablando en serio En Teatro Colombia No no Terrible eso Lo que fue ese teatro El Teatro Ángel El Teatro Ángel Al frente de Santa Lirada Vos como que sabes De Santa Lirada Al Ángel El Asturias ¿Te acuerdas del Teatro Asturias? En la novena Ese Calles de Oro Calles de Oro El de la novena No era No pero es que ese ya era Cine triple X Triple X ¿Me entiendes? No pero era que Acabondaban esos Claro O Cine Oro No era Calles de Oro Sino Cine Oro Cine Oro Sí señor Bueno estaban teatros Estaba el teatro ¿Cómo se te decía? Variedades El Ayacucho El Libio El Ángel María Luisa Palermo María Luisa ¿Es que llamaba María Luisa? El Teatro María Luisa Teatro San Fernando Tu mamá vivía en una cuadra Sí ¿Ve? 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 Teatro San Fernando Teatro San Fernando Teatro El Troncal Calima El Imperio Palermo Rívoli Teatro Avenida El Teatro María Luisa El Cine Oro Todas las tallades El Autocine El Autocine El Limonar El Autocine Teatro Jorge Isaacs ¿Dónde está sacando toda esa vaina? ¿Ve? 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 Que le mandaron toda una lista ¿Ve? Que le mandó esto ¿Dónde se ocupa? Nada menos que Esto me lo mandó pues Un propio El magistrado Luis Hernando Castillo Dios mío Me dijo He recorrido tu vida Y llegué a las siguientes conclusiones Me dice Ese es el mapa El mapa de esta ciudad Ay Dios hombre Bueno Ni hablar de centros educativos Esto es una lista muy larga Centros educativos Me pones ahí La escuela Marco Fidel Suárez Biblioteca departamental Jorge García Borrero Universidad del Valle Santiago de Cali Conservatorio Bellas Artes Santa Librada Escuela Marco Fidel Suárez Politécnico Inene Ustaco Palacios Normal de Barones Santo José Camacho San Juan Bosco Viva Valcázar El Villegas Saavedra Galindo Claro Liceo departamental femenino Normal de Señoritas San Luis Gonzaga Beresman Pio XII Villegas Champañá Fray Damián San Antonio Claret La Cordera Gimnasio Universitario del Valle Hispanoamericano Liceo Francesa Alemán Bolívar Colón Blas Es una cosa eterna Terminamos por acá con Víctor Quintanilla Las Academias de Inglés Claro El Colombo Americano Él era el director de Colombo Americano Y luego montó la competencia La Academia Quintanilla Transporte Urbano Blanco y Negro Blanco y Negro Verde San Fernando Gris San Fernando Crema y Verde Alameda Verde Plateado Azul Plateado Amarillo Crema Rosado Crema Rojo y Crema Azul Crema A Juanchito A Juanchito A Juanchito Y el Rojo Crema Lo llevaba uno al bosque municipal Pusetas como de pal Bueno A ver Rosado Crema No recuerdo haberlo parado nunca pues Papagayo No pues imagínate Lo mío era puro papagayo y lancuinegro No tengo de todo Eso era lo mío A Alameda también Yo le contaba Le contaba a Mario ahora Que veníamos Le contaba a Mario Me da miedo subirme a la Verde Bretaña Siempre lo robaban a uno Ahí en esa Verde Bretaña Le contaba a Mario ahora Que veníamos para acá Que la Universidad del Valle Venía de la Universidad del Valle Era un paseo Y la única línea Que venía a la Universidad del Valle En mi tiempo Era la Blanco y Negro Sí Ya que luego creo que Siguió Deportistas Seguió para paz Esa era la ruta uno Que daba toda la vuelta a Cali Y se convertía en la seis por allá Deportistas Y uno llegaba Y eso era un paseo Y eso era un paseo Olga Lucía de Anga Oh por favor La más grande Juegos Panamericanos Años 71 Diego Henao Clavadista Diego Henao Era tolimense Diego Henao No era vallecaucano Era del Tolima Yo no me leo los nombres De deportes sabes tú Yo no sé eso Julio Arango Julio Arango Gran nadador Todavía está entre nosotros Gran pechista Tomás Becerra Tomás Becerra también Gran nadador de esa época Iván Gónima Iván Gónima Era waterpolista Marta Manzano Clavadista Jorge Jaramillo Nadador de Libre Helmut Levy Saltador De todos los Levis Sí De los Levis Uy que la historia De los nadadores Vallecaucanos Carlos Montoya Ciclista De Buga Jaime Galeano A don Jaime Luis H. Díaz La bala colombiana José Ramón Garcés El Mono Garcés Avelino Ortega Cuarteta de los Juegos Panamericanos En pista Cuatro mil metros Con Martín Cochise Rodríguez El Mono Garcés Jairo Grijalba Don Jairo Grijalba Que yo lo recuerdo Con una camiseta del Valle Con un aviso grandote Que decía Café Águila Roja Eso Luis Carlos Manrique ¿Sabes quién era el técnico De ese equipo, no? Pinta Sea Ricardo Pinta Sea Henry Cuevas Henry Cuevas También Henry Cuevas Gran ciclista Gran ciclista Vallecaucano Un gran ciclista Gran ciclista Su padre El dueño De la panadería Cuevas Pedro Grajales Don Pedrito Acabo de hablar con él Tiene ochenta y unas ruedas Y va a las viejotecas Cada ocho días Cada ocho días Todavía El viejo Pedro Grajales Campeón de los cuatrocientos metros Lo puedo retroceder Un par de Yemi Sierra Un par de velocistas Cien metros Es que me escribieron hace rato Y no quería dejar paso Porque terminan después De hacer esta huesera Y quedo por fuera Y quedo por fuera Entonces Orbe dice por acá Orbe dice por acá Que el aporte de él Es arco iris Carrera quince con cuarenta y tres Y el remate era en Senegal En Juanchito Sí, claro Aquí estaban también No, pero pues De verdad que me he saltado muchos Claro Pero dice arco iris Carrera quince con cuarenta y tres Y el remate era en el Senegal Pero entonces el Senegal También era para Ir a mojar la nuta No, ese era bailadero ¿Era bailadero? Sí, claro Ah, yo pensé que esto era A ver No, pero en esa época En que se bailaba bien Se bailaba rico Te hablé de Jimmy Sierra El de los cien metros Cien metros Jimmy Sierra Gran velocista Elsie Rivas Elsie Rivas También atleta Se fue a vivir a Alemania Creo que se casó en Alemania Juana Mosquera Esa sí se fue para Alemania Confirmado Y se casó con Con su mono por allá Ah, este cómo lo admiré Y cómo lo quise Porque estuve muy cerca Del José Ney López Levantador de pesas Pero el más grande De este país Noveno en Tokio Olimpiada de Tokio Noveno En Tokio Levantador de pesas Guillermo Guillermo Moreno Guillermo Moreno El mejor basquetbolista Que tuvo Colombia Guillermo Moreno Rumier ¿Sabes dónde lo veía yo Jugar basquetbol? ¿Dónde? La Casa del Deporte Sí Y allí había Allí creo que todavía Hay una cancha de baloncés Sí, al lado del estadio San Fernando Y los Moreno vivían Por ahí cerquita Y el pelado ese Iba y entrenaba allí Jugaba con el Colegio San Luis ¿Y por qué lo conozco? Lo conozco porque Jugando con el Colegio San Luis Jugaba contra el Colegio Santa Librada Contra el Pascual de Andagoya Cuando el Evangelista Mora Se llenaba, hermano De punta a punta En los campeonatos intercolegiados De baloncesto en Cali Eso se perdió en Cali Es increíble En Cali y en Colombia En todas las unidades En todos los parques En todas partes Hay canchas de baloncesto Y lo que menos tenemos Es baloncesto Ustedes no tenían Whatsapp Ustedes no tenían Instagram Es la verdad No es la verdad Es que la diversión Era ir a esos lugares Todo era presencial Todo era presencial No, es que la diversión Era ir a esos lugares Ahora hay mucha distracción De hecho, hoy llena de un estadio Es una berraquera Porque vos pones Cali y América Y decís partidazo Pero tenés una cantidad De partidos internacionales Buenísimos Que tienen que competir Y que no te mueves de tu casa O no te mueves del celular Puedes estar con tu novia viéndolo Es decir, es muy diferente Yo te cuento una cosa Yo te cuento una cosa El baloncesto que tenía Cali Y el Valle del Cauca Alfredo Antolines Euclides González Como técnicos, ¿no? Y jugadores como el Goyo Estamora se llenaba Hasta las tetas Eso era impresionante Hermano, eso Un campeonato intercone Una cosa impresionante Y estoy hablando de los hombres Y en el caso de las mujeres ¿Qué tal? Ese equipo que tenía Eliseo Velázquez Ese equipo que tenía La presentación Por favor Es más, yo me atrevería El equipo sea deportista Y dedicado Consagrado Te digo que hoy por hoy La cantidad de deportistas Que tienen que haber perdido En esta generación Marino Que pueden haber sido grandes En esa época A ustedes les tocaba Les tocaba hacer deporte Porque no había otra cosa Bueno, era hacer deporte O ser vago Pero los que eran deportistas Tenían, digamos Toda la ventaja De realmente practicar el deporte Y esperar un domingo O un sábado Para ver como la gente Los alentaba en un estadio En un coliseo Ahora yo recuerdo Una cosa Piolo, yo recuerdo una cosa En los entretiempos De los partidos La liga Atletismo En la liga programaba Pruebas de atletismo Y entonces ahí Donde uno vio a Jimmy Sierra Era emocionante Para el público eso La emoción del público En las carreras atléticas Por favor A Fabio Zúñiga Y a toda esa gente Dese cuenta Cómo ha pasado el tiempo Que ni siquiera los hipódromos Existen hoy por hoy ¿Dónde hay hipódromos en Colombia? En basquetbol Por ejemplo de mujeres ¿Todavía se corren caballos? ¿En Colombia? ¿Dónde? Aquí no Acá no, ¿cierto? Entonces mire Y eso era también un parche Que usted el otro día contó Que era de fin de semana Mi abuelo lo llevaba A usted al hipódromo A hipocali A hipocali A hipocali El 5 y 6 Y te iba a hablar De las mujeres baloncestistas Carmen Miranda Claudia Cudeiro Nancy Nieto Después vinieron La Catiusca Ana Lucía Gudelo Ana Cecilia Vázquez Esa No, no, por favor Qué buenas Bueno, bailarines O bailadores De la vieja guardia De la época Ahí está Ahí está el chato Comienzo con Jaime Castro Que era Jimmy Bugalú Jimmy Bugalú Y ahí de España Que era su compañera Amparo Ramos Que era Amparo Rabato Y Telembi Y Telembi ¿Ese era el jugador o qué? No Era un bailarín Walter Cuero Guatuzzi Guatuzzi Y María Que era María Tobar Que los hizo muy famosos Ebelio Claro Ebelio y Esmeralda Ebelio Carabalí Y Esmeralda Y Esmeralda ¿Es una profesora tuya de baile? No, Ibérica Ah, fue Ibérica Esa era la del chato Claro Aquí está El chato E Ibérica El chato El chato que llegaba Llegaba yo trabajando En la voz del valle El tosco y Gloria Rafa, tengo un show Tengo un show Tengo un show Tengo un show Ayúdame, tengo un show Sí, tengo un show El chato e Ibérica El chatico Oscar Que era el tosco Y Gloria Edgar Herrera Y Yolanda Hernández Los reyes del bolero Los mellizos Sí Amparo Caicedo Amparo Rebato Ofelia Rialpe Pero es que tuvimos dos Amparo Rebato Sí, claro Una era Amparo Ramos Claro Y la otra fue Amparo Caicedo ¿Pero las dos bailaban? ¿Ah? Sí Las dos bailaban Yo quiero que él entre por acá ¿Cómo Amparo Rebato? Las dos bailaban No, hablo de las dos Sí, bailaría De las dos O sea, las dos Amparos ¿Y cuál bailaba más de las dos? Yo creo que Amparo Ramos Claro ¿Ramos era Rebato o no? Sí O sea, Amparo Rebato La primera La primera Amparo Rebato ¿Ah? Sí Le estoy preguntando De las dos Amparos ¿La que más bailaba para usted era Arrebato? La Ramos La Ramos, sí No, pero me está matando Amparo Rebato, sí O sea, la Ramos es la Arrebato Es que hubo dos Amparo Rebato Ah, hubo dos Amparo Rebato Ah, la Ramos Y ahí hay una pelea, ¿no? Que esta sí, que esta no Yo pienso que Amparo Ramos La primera Amparo Rebato Es una locura Fue la de Richie Ray Y viene la otra pelea Con la canción de Richie Ray Amparo Rebato Que no era ninguna de las dos Ah, no era ninguna Sino a una allá de Puerto Rico Es un lío la cosa más impresionante Yo estaba convencido Que el Amparo Rebato ¿Se sabe por qué el Arrebato Era por la forma de bailar? Porque la imagen del Amparo Rebato Esa de allá, ves Ni entremos en esa controversia El mejor bailarín que vi en toda mi vida ¿Cuál? Denis Ocampo Ese era el dueño de Madeira Ya Él trabajaba en el Banco Central Hipotecario Y a la vuelta estaba Madeira Hoy que bailarín tan fino Tan elegante Falleció muy joven Por eso es que yo te digo Que cuando uno va Al Habanero Uno se divierte Carlos Paz El resorte es colombiano Carlos Paz Todavía existe Maneja la carpa esa, creo Debíamos ir al Habanero Pero tú me estás hablando Pero Carlos Paz Debe ser el hijo Porque Carlos Paz El que hoy maneja la carpa Es amigo mío Es contemporáneo Me estás hablando de una persona El padre El padre Porque el que maneja la carpa Es el que manejaba antes Chivas Bar Y que tiene la carpa a las 50 Félix 20 millas Que cada rato me escribe por acá Guaracho El indio Catacolí Catacolí ¿Te acuerdas de Catacolí? A todos esos A todos bailarines A la gran mayoría de ellos Les dio vitrina pardollada Pardollada fue el que los puso a circular Bueno Voy a terminar ya Porque si se va a alargar Esto llegó todo el mundo ya Las galladas más reconocidas De la época Marquetalia El triángulo El triángulo La Marquetalia La de Cantarrana El Parch Uy eso era Tinto Frío La de la Loma de la Cruz La Loma de la Cruz Blancanieves Las Calaveras Golfinger Golfinger La Mano Negra Y la Gallada de los Álamos Que era muy seria Yo me acuerdo mucho Porque me tocó aquí Cuando yo vivía ahí en el cedro Me tocaba Marquetalia Y me tocaba el triángulo Y eso Cuando se Cuando se encalambraban a encontrarse Eso era una cosa dura Bueno remato con las comidas Bebidas y dulces típicos De nuestra región Si de una vez Muchas de ellas ya No se consumen La hamburguesa La llevó por delante Y toda esta cosa Pues la hamburguesa Ha existido toda la vida ¿No? No Ronald McDonald Lleva como 60 70 años No pero no No era el alcance Pero no había llegado acá A una hamburguesa Eso era un pancito En serio No te creo Marino Yo desde que Tengo 40 años Y 44 Y yo recuerdo la hamburguesa Desde muy pequeño Porque yo tengo 68 ¿Me entiendes? No había hamburguesa Ni a color Ni a blanco y negro Más parecido a la hamburguesa Que teníamos nosotros Eran las albóndigas Sí, las albóndigas Ay no me digas Las albóndigas Sancocho de gallina Sancocho de cola Cuscús Sopa de tortilla Arroz atollado Tamales Bayunos Sopa de tortilla Como me encanta Fiambre Aborrajados Empanadas Tostadas de plátano Con hogado Masita de choclo Esto está abajo en lo máximo Ahí no hay nada que hacer Marranita Va solo La arepa nuestra Pan de bono Pan de bono La arepa venezolana No había pegado ahí todavía no Champús todavía no Lulada Jugo de borojó Sorbete de badea Cholao Sorbete de badea No se nos toma nadie ¿Dónde vender un sorbete de badea? ¿Dónde? 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 ¿Para ir ahora? No No Gelatina Con todo respeto Que toma un sorbete de guanana Gelatina La tradicional blanca Y la negra Como la del chango ¿Qué? 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 Gelatina negra Manjar blanco ¿Cómo así que es la del chango? No Gelatina negra Manjar blanco Dulce desamargado Todo eso era de Andalucía ¿Te acordabas Marino? Torta de pastores Claro Y macetas ¿Cuál era la torta de pastores? Esa Yo nunca la consumí La oí nombrar ¿De pastores? No la conocí La torta de pan Mi mamá hacía una torta de pan Con bocadillo hermano ¡Qué locura! Bueno Muchachos Pongámonos serios No te vas a poner a hablar de Luis Díaz Después de todo esto Ya sigamos así Hablemos de lo de ahora Yo te digo ¿Dónde hay buenos restaurantes? Y unos prostíbulos chéveres ¿Dónde hay unos nuevos ahora? Vamos a poner a hablar de Luis Díaz ahora Bueno Vamos con el médico Arias Que hace rato lo teníamos ahí Ah Vamos a la pausa Y luego el médico correcto La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente